hola qué tal cómo están por aquí les habla Yeles Ramírez esta es otra reacción en mi canal hoy vamos a reaccionar a Café Tacuba con el vídeo de Ingrata, una canción que por supuesto había escuchado antes pero tengo muchos años que no la escucho y quise traerla para en el canal para recordar un poco qué tal esta canción así es que vamos a ver qué nos traen ellos con esto, vamos allá el cafecito ese ritmo me gusta con canto, 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 no sé que aunque se puede comparar pero me gustó muchísimo con canto, canto, canto que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada ingrata que no ves que estoy sufriendo por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo que tus lágrimas qué tipo de música es esta para los mexicanos que ven el canal, déjenme en los comentarios esa música me parece que es como medio típica de ustedes o sea como que quisieron mezclar ahí lo pop con esa música folclórica me parece estoy en lo correcto este grupo estuvo en Venezuela super pegado no sé en otra parte de Latinoamérica pero en Venezuela estuvo pegado y siempre venían hasta hace poco creo que venían hasta hace unos pocos días creo que vi por ahí que venían a un concierto pronto o algo así pero en la época de los noventas a todos los festivales y todas las cosas que había aquí en Venezuela ellos venían aquí había muchos festivales antes ¿ves? ese estilo de música no sé si es como música norteña o algo así lo que pasa es que no estoy conocedor del folclore mexicano tanto pero sí me parece como que esa música viene de algo folclórico que he escuchado antes pero no estoy seguro que es así que déjenme en los comentarios que ustedes deben saber oye 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 ingrata no me digas que me quieres tú desprecias mis palabras y mis besos los que alguna vez hicieron que soñaras ingrata que raro ser un ah mira tengo el cigarro al revés que raro ser un vídeo de esa manera dentro de un mercado ¿no? es rarísimo pero por lo que tiene que decir la letra que es más así como una letra de desamor es rarísimo desarrollar esa letra de desamor dentro de un mercado mexicano pero bueno ellos eligieron ahí ahí quedó el bien no te olvides que si quiero pues si puedo hacerte daño solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte ingrata aunque quieras tú dejarme los recuerdos de esos días de las noches tan oscuras tú jamás podrás borrarte no me digas que me quieres que me adoras que me extrañas que yo no te creo nada por eso ahora yo sé tiene full tuan ese es como su estilo de cantar un poco digamos nasal así como así como mucho tuan digámoslo así está bueno el coro no me acordaba de esta parte fíjense claro tengo como 20 años que no escucho esta canción pero aquí es como como que le sale una parte más española a la canción digámoslo así el coro está bueno totalmente un cambio distinto a la canción o sea vienen de una cosa tanca 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 y de repente una parte así toda más española por llamarlo de alguna manera es un cambio total en la canción cosa que nadie se espera y te mantiene atento y vuelven a lo mismo y así me adoras que me amas que me extrañas que ya no te creo nada ingrata quiero ver que estoy sufriendo por favor no me digas que si me te estás muriendo que tus lágrimas son falsas tú desprecias mis palabras y mis besos pues si quiero hacerte daño solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte una buena dosificación de ahí lo mismo que decía en el video de José José no me acordaba esta parte tampoco de la canción que se quedaba pegado así tan largo eso era muy representativo de esa canción ingrata aunque quieras tú besarme los recuerdos de sus días de las noches tan oscuras tú jamás podrás borrarte por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral un par de balazos pa' que te duela la canción la canción era un poco agresiva por ese momento para hoy es complicadísimo solo una canción como esa un par de balazos pa' que te duela y voy a estar contento en tu funeral era una canción un poquito agresiva nada Café Tacuba como un clásico ya eso es un patrimonio ya esa canción esa canción en Latinoamérica sonó hasta debajo de las piedras no me acordaba de la letra hoy uno escucha canciones antiguas y te das cuenta que también tienen una letra bastante complicada en algunas cosas por ejemplo esta de funeral y la cosa pero bueno uno cuando estaba en esa época mi época esa era mi juventud estaba más joven y no le prestaba tanta atención al mensaje pero nada sigue siendo un rolón una super canción una super banda a mi me gusta mucho si quieren alguna otra canción de ellos déjenmelo en los comentarios y la traemos aquí para disfrutárnosla juntos vayan a mi otro canal que se llama Yelger R donde analizamos todo lo que no es donde escuchamos todo lo que no es música y aquí ya saben que todo es música blogs entrevistas mi vida etc por favor compartan suscríbanse activen la campanita comenten golpeen el botón de like y de suscribirse allá abajo para que los dos canales vayan subiendo vayan a suscribirse al otro como les dije por aquí les hablo Yelger Ramírez cuídense mucho nos vemos en otra bye chica de la internet te siguen millones y sola tal vez y y y y y y Gracias.